Este producto de aquí debería ser ilegal en el fútbol. Lo he abierto de primera vez y según lo que pone aquí, esto se lo he hecho a los guantes y coge mucho grip. Un grip, que no sé cómo se llama. Como que agarra mucho el balón. Se lo vamos a echar. Parece blanco, simplemente lo agitamos ahí y vamos a ver si eso pega. Mirad cómo pega, eh. Vale, se escucha mucho. A ver, pégalo ahí. No funciona. Vale, momento de la verdad. ¿Funciona o no? Vale, cuesta mucho que se separen, en verdad. Notar se nota. Ni él ni yo somos porteros, no nos hemos puesto unos guantes en la vida. Vais a ver cómo le tiro el balón y yo creo que lo coge, ¿no? Cógelo, eh. Cómo agarra, eh. Cómo agarra. Para comprobarlo vamos a tirar unos penaltis. No, suelto, que no, suelto, te lo juro. Puto pegamento ese. ¡Hostia! ¡Hostia! Funciona, eh. Funciona. Creíamos que no funcionaba y que nos habían estafado, pero parece que sí. Creemos que ya ha hecho efecto. Después de un rato parece ser que funciona. Pégalo ahí. Funciona, además es que suena. O sea, la voy a tirar y a ver si es capaz de blocarla. Para el Q no sepa lo Q significa, blocar es cuando el portero, atropa, uentiro y en L con las manos. ¡Oh! ¡Qué bien funciona, ¿no? Ahí, eh. Vamos a echarle un poco. A ver si va mejor. Va, va a tirarle ahora. Yo creo que esto funciona bien. Vale, mirad. ¿Qué tal? Está ahí en el balón. Pero, oye. No sé ni yo como coño lo estoy bloqueando. Lo que vamos a hacer ahora va a ser que él me va a dar un pase desde allí y a ver si yo, que no he jugado de portero en mi vida, a ver si soy capaz de cogerla así en el aire y a ver si esto funciona. Vale, le voy a dar el pase y él me lo tiene que devolver. A ver si así soy capaz de agarrarla. Ahora va a tirar así para arriba ahora. Si tengo que hacer así, hay que cogerla en el aire, como si fuese portero, pero a ver si funciona. Hostia, pero funcionate la de bien. Vamos a hacer el ejercicio que tenemos ahí con conos, hay que acercizar, regalar la última y tirar. A ver si así la paro o la bloco. Si la bloco mejor así y vemos que esto funciona. Espera, una pequeña pausa en el vídeo. Han llegado las dos camisetas de fútbol. Simplemente quiero deciros que me han costado literalmente 20€ cada una. Y que os renta mucho comprar ahí, ya que una camiseta de verdad de fútbol te cuesta 150€. Simplemente por ventas te estás comprando una que es casi igual. Que no tiene casi diferencia. En el caso de pedirte la primer versión, también trae todas las estrías para que transfiere mejor la camiseta. Este, en el caso de fan, pues ya está. Es simplemente una camiseta normal. Pero simplemente si queréis comprar en Fútboled, tenéis el link de la página en la descripción. Y con el código KALES con C mayúsculas te dan un 10% de descuento en todas las camisetas de toda la página. Simplemente era eso. Os recomiendo muchísimo comprar productos de muy buena calidad. Y bueno, simplemente os dejo el enlace en la descripción y volvamos al vídeo. Vale, ya hemos usado el producto este raro. Yo le doy un 5€ porque es una mierda. ¿Cuánto le da? Un 3€. No agarra nada. A ver, en un principio agarra pero a los 5 minutos se quita. Hemos tenido que gastar medio bote para hacer el vídeo. Que ni siquiera hemos estado 15 minutos. Así que nada, además luego se te queda todo esto blanco, todo pegado. Y además cuando te pones los guantes, vale, se puede ver un poco. Aquí se queda pegado pues todo el caucho este que hay en el suelo. A ver, que es normal porque tiene que pegar, ¿sabes? Y si tocas el suelo pues se pega muchísimo el caucho. Es normal, pero yo que sé, una mierda. Podrían hacer alguno que no se pegue el caucho. Pero bueno, nada, para lo que me ha costado y para lo que lo voy a usar, porque no lo voy a usar para nada. Pues yo que sé, no está tan mal. Si queréis comprarlo, compradlo si sois porteros. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos próximamente. Hasta la próxima, chavales. Adiós. Dale like y suscríbete que estamos cerca de los 30.000 suscriptores. Nos vemos viendo.